Alteraciones de orden público se presentaron la mañana de este viernes en las afueras de la institución educativa Francisco Molina Sánchez, en el suroriente de Valledupar, a raíz del enfrentamiento de dos jóvenes ajenos al plantel, según lo dirán a conocer directivos del colegio. La pelea inició una puerta y ambos resultaron heridos. Uno se refugió dentro de la institución y el otro fue auxiliado por una ambulancia. En medio de la situación, los docentes pidieron el apoyo de la policía que de inmediato hizo presencia en el lugar y capturó al joven que allí se encontraba. Sin embargo, minutos después fueron atacados a piedras por desadaptados del sector y presuntamente por familiares de los involucrados en el enfrentamiento, por lo que fue necesaria la presencia del ESMAD. Hay un enfrentamiento entre tres jóvenes y dos más ajenos a la institución aquí en la puerta del colegio. Se llamó a la policía y se dispersaron, pero uno de los jóvenes había sido cortado por estos otros muchachos, no sé si son pandilleros o delincuentes. Este no es el primer incidente que ocurre en la institución educativa Francisco Molina Sánchez, por lo que los directivos del plantel solicitaron mayor presencia de la policía y la asignación de personal de vigilancia. Aseguran que el encerramiento del plantel ha sido vulnerado en varias ocasiones, por lo que es fácil el acceso de cualquier persona a la institución. Los jóvenes involucrados en el enfrentamiento quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras que los directivos de la institución tomarán cartas en el asunto para determinar si algunos estudiantes estuvieron involucrados en las alteraciones al lanzarle piedras a los policiales. Gracias por ver el video.